Música Les voy a hablar un poco de una anécdota de una persona muy importante para el instituto que es el ingeniero Eduardo de la Rosa Laris, una experiencia que tuvimos con él, bueno, varias. El ingeniero Eduardo de la Rosa fue uno de los fundadores de la carrera de electrónica en la UAP y también aquí en el INAOE y yo tuve la enorme fortuna de ser su alumno en la UAP. Él nos dio el curso de circuitos digitales y en dos semanas terminó la parte teórica. Muy, muy rápido, ¿no? Nos dio la parte teórica y después nos invitó a venir a hacer las prácticas de ese curso al INAOE y él pasaba por nosotros ciertos días de la semana a las 8 de la mañana puntualísimo. Podía uno ajustar su reloj cuando él llegaba, ¿no? Porque él llegaba, era muy, muy, muy puntual. Y ya nos traía aquí al instituto y realizaba nuestras prácticas. El ingeniero de la Rosa también fue fundador aquí de la carrera de la maestría en electrónica. Y, bueno, él siempre fue una persona muy, muy, muy aguda en sus enseñanzas, ¿no? Siempre, yo siempre tengo su imagen de él con un cigarro en la boca y con sus gafas y viéndonos así, ¿no? Con sus ojos entrecerrados y dándonos siempre los mejores consejos. Pues gracias a él yo conocí al INAOE porque si no hubiera sido para él yo ni siquiera sabía de la existencia del INAOE en esa época. Él, yo recuerdo muy bien su primera clase, la primera vez que se dirigió a nosotros, agarró y nos dice, bueno, ¿saben qué es esto? Y nos enseña un reloj digital de esos con leds rojos. Y no sabíamos, estamos hablando de 1977, por ahí más o menos. Entonces, no sabíamos. Dice, bueno, pues en este curso van a, cuando terminen el curso van a saber diseñar uno de estos. Y sí, efectivamente, ¿no? La última práctica de ese curso que tuvimos en la UAP, porque hacíamos las prácticas aquí en el INAOE, fue diseñar un reloj. Después, gracias a ese tipo de enseñanzas que él nos dio, yo después trabajé en el departamento de mantenimiento de la UAP. Pudimos, por ejemplo, hacer el control de la bomba de cobalto del hospital universitario. Pudimos hacerle un control digital, porque en aquella época ellos usaban un reloj como de cocina, de esos que uno le pone con un resorte, y entonces ya se apagaba la bomba de cobalto con ese control. Y con pobres pacientes, ¿no? Les ponían cinco minutos de radiación y eran casi diez, ¿no? Entonces, era, fue muy útil las enseñanzas del ingeniero Eduardo de la Rosa. Otro doctor muy importante, al menos en mi vida, para hacerme entrar y decidirme conocer el INAOE y enamorarme de esa institución tan bella, fue el doctor Fernando Lara Rojo. Él me dio teoría de control. Él siempre me decía, Guillermo, vengase a la INAOE, allí trabaja usted la maestría. Yo le decía, no, pues tengo que terminar primero la carrera. Pero él decía que no, que ya hiciera yo la maestría. En esa época no se requería terminar la carrera para poder hacer la maestría. Entonces, él también fue una persona muy decisiva en mi vida, ¿no? Porque fue uno de los primeros en convencerme en venir a trabajar al INAOE. Yo en el INAOE, la primera vez que vine al INAOE fue en 1977, finales del 77, inicios del 78. Y bueno, hasta la fecha, pues seguimos trabajando aquí muy, ahí fue cuando nos enamoramos de este instituto, que para nosotros, algunos que tuvimos el privilegio de conocer a esos personajes y de venir acá, pues nos hemos enamorado fuertemente de la institución, ¿verdad? Y ahora, pues trabajamos aquí con gran fortuna y pues tratamos de que otra gente se siga enamorando del instituto. ¡Gracias!